Hola amigos y amigas de nuestro canal, vuestro canal playing for fun bueno fijaros que super caja que os he traído de estos robots coleccionables y transformables llamados Letrabots vienen en unos sobres sorpresas como podéis comprobar y además nos dicen que brillan en la oscuridad y no solamente eso sino que además con los 9 tipos de modelos diferentes podemos construir un modelo gigante una verdadera pasada también nos dice que además de brillar en la oscuridad en cada sobre nos incluye un robot, una tarjeta más un libro de actividades o sea está completito, completito y ya sí, sin más preámbulos vamos a comenzar a ver nuestro primer sobres sorpresa porque no puedo esperar la verdad es que me parecen muy super chulos estos robots transformables solamente de momento les ve una pequeña pega y es que vienen con pistolas y a mi amigos las armas no me gustan así que si viene con algún arma pues sintiéndolo mucho no se la vamos a dejar vamos a abrir el sobre y vamos a ver qué es lo que nos trae anda mira que chuli bueno este es el libro de actividades que nos decía juega y colorea, descubrimos Júpiter qué guay, viene con cositas de planetas laboratorio secreto, prepara el slime comestible bueno, 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 bueno doctor Bazinga, story en cómic y muchísimas cosas más con las que vamos a poder disfrutar después de ver a nuestros robots letra bots vale, te dejamos por aquí a un ladito super libro de actividades y ahora sí es el momento de ver este sobre sorpresa efectivamente nuestro robotijo viene llenito llenito de letras y vamos a ver cuál de todos ellos nos ha tocado a ver qué es lo que tenemos en este sobre bueno, aquí nos trae una letra que es la letra E y aquí aparentemente no tenemos ningún robot de momento supuestamente este robotijo se llama Electron aquí nos trae el Letra Game que es un juego con el que puedes utilizar estas tarjetitas y por supuesto y como no en la parte opuesta de la tarjeta nos vienen todos nuestros modelos Electron, Demon, Hypno, Incubus, Genesis, Firebot, Bionic, Caronte y también Apolion vaya pasada bueno, pues vamos a transformar nuestro primer robotijo a ver si somos capaces de transformarle esto es bastante complicado, ¿no? o se me hace a mí ah, no, mira cómo ha salido la carita ya y aquí tendríamos nuestro primer robotijo que la verdad es que está muy requete chuli y me parece un juguético pues muy imaginativo ¿no os parece, amiguetes? mola mucho nuestro primer amiguete Electron te dejamos por aquí un ladito porque todavía tenemos muchísimos sobres y muchísimos robots para transformar siguiente sobre sorpresa los chiquitos fuera libro de actividades, por supuesto y como no y sobrecito, sorpresa ah, por cierto amigos en el vídeo anterior en el cual estuvimos jugando y viendo nuestros Hot Wheels os dije que íbamos a emparejar nuestros coches de carreras con estos robots así que tenéis que esperar hasta el final del vídeo porque vamos a regalarles un coche a cada uno de nuestros robotijos uuuhuy seguimos abriendo sobre sorpresa tarjetita a ver, ¿este quién es? Genesis dice que se llama este tian 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 y fijaros cómo nos ha quedado este muñequino mola mucho la verdad te dejamos aquí junto a Electron vamos a echar un poquito la caja a un ladito porque quiero hacer espacio para estos super robotijos cómo molan, ¿no? siguiente sobre sorpresa igual nos tocará a ver si conseguimos toda la colección la verdad es que me encantaría porque sinceramente me están gustando mucho muchísimo bueno, tenemos aquí la letra B y en este caso nos ha tocado a Bionic vamos allá Bionic por cierto amiguetes al final del vídeo decidme cuál de estos Bio Robots letra Bots os ha gustado más giramos sus piernecitas puede girar todo el cuerpo entero como podéis observar y aquí tenemos a nuestro amiguete Bion listo para la acción te dejamos por aquí siguiente sobre vamos a abrirte y vamos a ver si nos toca otro diferente espero que no nos toque ninguno RP estaría muy chulí a ver anda, pero si es que viene separado una pieza otra pieza este es nuevo esto que lo que es este es nuestro amigo Incubus a ver que muñequito más raro y nos viene con la letra y en este caso vamos a dejar por aquí las tarjetitas tenemos al robotijo que es este bracitos por aquí mira como mola muy escondibles efectivamente y este es Incubus pero esto que es lo que es me parece una especie de pistola o algo no tengo ni idea ahora sí sí que la identifico fijaros lo que nos ha traído nuestro amigo Incubus que es lo que os decía la pistolita dichosa que la vamos a dejar a un ladito porque amiguetes a mí las pistolas aunque sean de juguetes no, no no me gustan fuera pistolas amigo Incubus te has quedado sin armamento pero te quedas con muchos muchos amigos siguiente sobre sorpresa de LetraBots vamos allá amiguetes no os olvidéis que al final tenemos que comprobar si todos estos muñecos brillan en la oscuridad porque dice que tienen los bordes especiales bueno pues vamos allá siguiente muñecajo vamos a ver en este caso nos ha tocado a FireBots la letra F y viene también con otra piececita no sé yo esto puede ser así a ver bracito por aquí bracito por allá y este debe de ser así no? a ver las patitas por aquí bueno pues un robotijo un poquito raro un poquito extraño no es muy parecido al que nos viene en la fotografía pero seguramente que es que yo estoy haciendo algo mal aquí bueno, bueno, bueno vamos a dejarte un ladito amigo FireBot porque aún tenemos muchos sobrecitos más vamos allá vamos a cruzar los dedos soplido de la suerte para que nos toque uno diferente ahí estamos y en este caso nos ha tocado a Super Hypnog vamos a dejarte por aquí y vamos a montar nuestro nuevo robot de nuestro Letra Bot Collection son muy transformers tiene su cabeza pero en este caso es cuadradita no tiene la coma como su amigo vale, es diferente mola mucho me gustan muchísimo con unos muñequitos la verdad es que muy disfrutones para aprender consonantes y vocales molan siguiente Letra Bot nos ha tocado Demon el mismísimo Demon con la letra D vamos a montarte Demon y de momento yo creo que de todos es el que más me gusta porque esconde la cabeza y saca la cabeza esconde la cabeza y saca la cabeza muy requete chulo Demon también nuevo Transformer y nos ha tocado Apolion con la letra A vamos a verte Apolion como eres como te montamos que guapo este bueno este me gusta muchísimo la verdad lo dejamos aquí amigo Apolion y el último sobre sorpresa que tenemos vamos a cruzar los dedos para que no nos toque ninguno repe estamos teniendo muchísima muchísima suerte hoy yo creo vamos allá sobrecito sorpresa letra sorpresa y Caronte la mismísima C super robotijo Caronte que vamos a hacerle su transformación automática hola como mola mira patita por aquí patita por allá vaya pasada de Caronte este también está muy guapo mola mucho son todos super super divertidos fijaros como tiene aquí en la parte posterior todos sus chips todas sus conexiones para que funcione a la perfección muy bien amigo Caronte pues ya tenemos toda la colección completa vamos a echarles un vistazo detenidamente y aquí tendríamos toda la colección completa de nuestros letra bots fijaros que no nos ha tocado ninguno repe son nueve muñequitos diferentes a cada cual más requete chulo voy a apagar luces para comprobar si los bordes son efectivamente fluorescentes apagamos luces y efectivamente chicos yo pensaba que no iban a funcionar pero fijaros amigos como todos los bordecitos se iluminan en la oscuridad guau como mola no tiene muchísimas posibilidades y tal y como os comenté y os prometí les vamos a regalar un super vehículo un super bólido Hot Wheels aquí los tenemos fijaros que pasada de muñequinos fijaros que pasada de super vehículos Hot Wheels que tenemos una colección también muy requete guapis listos para echar carreras listos para pasárselo muy requete bien así que sin más preámbulos para ti te vamos a regalar este super bólido de carreras te vamos a regalar a ti este por aquí quieto no te vayas quédate aquí con él uno para el siguiente robotijo que va a ser este otro para ti aquí cada robot letra bot va a tener su propio cochecito de carreras no te digo nada chan 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 y otro más por aquí y otro nuevo vehículo para este último robot tu 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 fijaros amiguetes todavía tenemos uno más con el que podemos jugar con todos nuestros amigos y es el momento de echar un vistazo a este super libro de actividades que tiene desde colorear hasta jugar también tiene sopas de letras fijaros como mola podemos colorear a nuestro propio robotijo nos habla también de tecnología de vehículos espaciales una sopita de letras como mola este amigos vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer nuestra propia sopa de letras y nos dice busca en todas direcciones para ver si encuentras todas estas palabras amiguetes os dejo un momentito aquí nuestro cruzipuzle si queréis darle al pause y completarlo pues yo creo que estaría muy super chulo y a ver si veis todas estas palabras yo ya he visto alguna muy bien además nos dice que podemos preparar nuestro slime comestible con nuestras nubecitas especiales o marshmallows bueno Bazinga nuestro superhéroe favorito y bueno pues para irnos al parque para jugar con nuestros amigos yo creo que esta super revistita nos puede quedar muy super chulo y nos puede dar muchas sorpresas muy bien amiguetes pues este ha sido el vídeo de hoy yo ya me despido espero que os haya gustado todos estos super letra bots y nuestros amigos Hot Wheels tanto 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 como a mi y si ha sido así regaladnos un like compartid el vídeo con vuestros amiguetes a través de las redes sociales que seguro seguro les encantan y suscribiros a nuestro canal vuestro canal Playing for Fun dándole a la campanita para no perderos ningún super vídeo que tengo preparados para todos vosotros adiós adiós y voy a saludar a Lolerito a Consuelo a Lockitube a Samurai a Joaquín y a Antonella y como no al resto de suscriptores y suscriptoras que estáis echándome una manita para levantar el canal muchísimas gracias gracias a todos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!